Hola, soy Amir de Kitchen Up y hoy te voy a enseñar a preparar vieiras o callo de hacha o como sea que conozcas este delicioso molusco con esta receta de vieiras con mango en vinagrete jalapeño. Así que ¡comencemos! Para preparar nuestras vieiras vamos a necesitar de los siguientes ingredientes. Seis piezas de vieras o callo de hacha grandes, bien sequitas, inclusive pueden secarlas aún más con una servilleta. Un mango, yo voy a utilizar un mango manila en este caso, pero puedes utilizar cualquier otro tipo de mango. Un chile jalapeño grande o cuaresmeño. Un cuarto de taza de vinagre de arroz. Un cuarto de taza de aceite de oliva regular, de preferencia no utilicen extravigen porque da demasiado sabor. Un cuarto de cucharadita de mostaza tipo tijón. Dos cucharaditas de aceite vegetal o aceite de semilla de uva, cualquiera de los dos. Y por último, sal y pimienta al gusto. Recuerda, si es la primera vez que me visitas, no olvides dejarme un like, suscribirte al canal y darle click a la campanita para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos. Lo primero que voy a hacer es tomar mi mango manila y voy a rebanarlo alrededor de la semilla. Voy a tomar una de esas mitades, voy a hacer unos cortes a lo largo y con la ayudita de una cuchara voy a sacar mis trozos de mango. Ojo, puedes tú cortar el mango como tú quieras. Yo voy a optar por hacerlo así con unos trozos alargaditos. Una vez que terminen con eso, pueden guardarlo. Ahora sí, vamos a preparar nuestra vinagreta. Y lo primero que hay que hacer es tomar nuestros chiles, bueno, nuestro chile jalapeño. Y a este le vamos a remover todas las semillas y toda la membrana blanca que tiene por dentro. Y una vez que lo hayan limpiado muy bien, lo voy a cortar en unos cuantos trozos. Esto es opcional, yo lo hago para que sea más fácil molerlo. Y vamos a tomar nuestro chile jalapeño y lo vamos a colocar o en una procesadora de alimentos o en nuestra licuadora. Y aquí también vamos a agregar nuestro vinagre de arroz, nuestro aceite de oliva, nuestra cucharata de Dijon y un poco de sal para sazonar. Y vamos a licuar esto o procesarlo muy bien por al menos un minutito hasta que se termine de desintegrar nuestro chile jalapeño y se comience a emulsificar nuestra vinagreta. Una vez que terminen de molerla muy bien, podemos dejarla descansar y ahora sí vamos con nuestras vieiras. Para esto vamos a utilizar un sartén de fondo grueso, este puede ser un iron cast o puede ser un stainless steel como este. Y lo vamos a colocar a un fuego muy alto hasta que esté bien, pero bien, pero bien caliente. Ese es el secreto de un buen sellado en unas vieiras. Mientras eso se calienta, voy a sazonar mis vieiras con sal y pimienta al gusto. Aquí aprovecho para mostrarles algo. Normalmente las vieiras las puedes limpiar. Tienen esta membrana blanca, si ahí la puedes ver, que puedes agarrar con tus deditos y simplemente la vamos a jalar. Esa membranita, de hecho, es lo que une a la vieira a la concha del molusco. Se puede comer, pero suele ser un poco más dura, entonces yo prefiero removérsela y tener mis vieiras más limpias. Una vez que mi sartén esté a punto de comenzar a humear, quiere decir que mi sartén está bien calientito, y ahora sí, voy a agregar mis dos cucharaditas de aceite vegetal. Y una vez que comience, justo antes de humear, aquí me ganó porque estoy grabando, pero antes de que empiece a humear, voy a colocar una por una mis vieiras. Pueden comenzar con el lado que ustedes quieran, de preferencia usen el lado que esté un poquito más ancho. Y vamos a colocarlas separándolas, por al menos unos dos o tres centímetros una cada una, para que no se haga vapor, y recuerden que sus vieiras deben de estar bien, 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 bien secas antes de colocarlas aquí, porque la humedad es la enemiga de nuestro sellado. Y vamos a cocinarlas por al menos un minuto y medio a dos minutos. ¿Por qué varía? Porque depende del tamaño de sus vieiras, cuánto tiempo van a tener que estarse cocinando. Yo uso como referencia esa linita, que ahí les pude señalar, que se ve que ya cambió de color. Cuando llega casi a la mitad del cuerpo de la vieira, para mí es señal de que ya está, y la voy a comenzar a voltear. Y como puedes ver, el sellado está perfecto, está hermoso como se están sellando mis vieiras. ¿Ya vieron? Vamos a voltearlas y continuarlas cocinando por otro minuto y medio a dos minutos. Una vez que terminen de cocinarlas, nuestras vieiras están listas para servirse. Idealmente esto lo dejamos hasta el final de todo, por eso preparamos nuestra vinagreta y nuestros cortes de mango antes, porque lo mejor de unas vieiras es unas vieiras recién saliditas de ese sartén. Una vez que sus vieiras se terminan de cocinar por un minuto y medio a dos de cada lado, ahora sí podemos removerlas del fuego y vamos a comenzar a emplatar. Yo voy a utilizar tres vieiras por cada persona y las voy a adornar con mis rebanaditas de mango, pero recuerda que tú puedes utilizar cualquier otra fruta, puedes utilizar naranja o mandarina o kiwis o cualquier otra cosa que creas que se va a llevar bien con esas vieiras. Y también voy a agregar mi vinagreta de jalapeño, que recuerda que también puedes utilizar en tus ensaladas si así lo deseas. Y esta vinagreta y el mango se lleva increíblemente bien con estas vieiras. Bueno, espero que te animes a comprar esos callos de hacho o esas vieiras como sea que les llames en tu país y las pruebes, no necesitas ir a un gran restaurante para probarlas, es la cosa más sencilla de preparar y es difícil de arruinar la receta porque es muy sencillo hacerlas. Así que no dejes que te asusten esos shows de chefs que hacen vieiras muy acá, porque es una cosa muy sencilla, increíblemente sabrosa, porque la vieira por sí misma es deliciosa, es súper dulce y deberías de probarla y espero que lo hagas. Aquí a la derecha te dejo unos videos más que puede que te gusten, aquí arriba el botón de suscripción y nos vemos la próxima semana en el siguiente capítulo de Kitchen U. ¡Hasta luego!